mi gente hermosa cómo están espero que se encuentren bien pues organizando la cocina voy a estar lavando esos trastes del desayuno porque voy a preparar mi almuerzo así que mis amores pueden quédense conectaditos aquí tengo unos blanquillos voy a estar preparando esto hace mi almuerzo en este día voy a estar limpiando me gusta tener la cocina así resucia no me gusta tener todo limpiecito antes de preparar mi almuerzo así que quédense activo conmigo amores fue antes de preparar mi almuerzo me puse a limpiar la estufa no me gusta fue hace almuerzo con la cocina pues desordenada sucio contraste sucio no me gusta puede evacuar todo tenerlo todo limpio y ahí ya empezar ya a hacer ya lo que voy a estar preparando así me gusta mis amores no me gusta pues tanto reguero bueno pues ahí están los trastes del desayuno me gusta también tenerlo todo lavadito y ahí estoy lavando los vasos una joyita que estaba sucia para tener la cocina despejada mis amores no me gusta pues tanto es regaciña la cocina es pequeño y más uno hace regaciña pues me gusta el empacho así que ahí estoy lavando estos platicos y ahí ya voy a hacer mi almuerzo después que no termino allí así que amores pues siguen viendo hasta el final del vídeo espero que les guste este contenido este mi contenido diario de ama de casa que yo siempre que yo les hago mi rutina de todos los días bueno amores pues les voy a ponerle musiquita para que se activen que yo también con música yo me activo un demasiado demasiado pues me gusta hacer mis oficios con música no sé si a ustedes les gustan o no pero además a mí me encanta y también les quería decirle que estos días después que mi hija pues cayó enferma pues ya gracias a dios ya está mejor mejor y pues ya y ya nomás pues tienen que hacer pues estar teniente pues la cita que el médico le dejó como de rutina pues gracias a dios ya está bien que les digo y después caí yo les cuento también estos días a o maluca no podía no podía hacer movimiento porque uy no amores les cuento pues no sé qué será pues estos días estaba en cita toda esta semana estaba en cita médica y todo porque me ha dado una hemorragia muy fuerte no podía moverme no para qué les cuento amores tenía que estar quieta porque uno no cuando me movía eso se me venía demasiado eso el cuerpo de amor no sé cómo pronunciarlo cuando uno tiene ya pues ya lo la edad eso más delante que esto por medio ya le viene ya es aún no y así mis amores pues y ahí ya empiezo ya hace ya mi almuerzo voy a hacer un arroz que ahí estoy echándole ajo me gusta pues el arroz con ajo con cebolla también que le queda un aroma delicioso a la comida ahí lo estoy sofriendo el ajito me gusta así bueno pues ahí voy a lavar el arroz a mí me gusta lavar el arroz no sé a ustedes les gusta lavar el arroz no pero a mí pues me gusta todo así que amor pues ahí ahí estoy haciendo mi almuerzo con amor y cariño y ahí ya le pongo la musiquita suavecita ahí está la hora y ahí está la hora y y ¡Gracias! 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 Ya voy a cocinar los blanquillos Le eché cebollas Le eché cebollas Le eché cebollas Un diente de ajo Salgo el gusto de aceite Un poquito de aceite Le eché un poquito de paparrica para páprica un poquito de color así que ya voy a poder apretar amor ahí estoy sufriendo cebolla y ajo aire ese aceite para que sufriera y así eso va para los fríjoles para los porotos o blanquillos y así quedó el resultado de mi almuerzo que deliciosa compañía con un salchichoncito almuerzo sencillo bueno amores llegó la hora de organizar la cocina después del almuerzo llega lo más duro que organizar la cocina pero bueno ahí te organizan de la cocina para que todo limpiecito y así mis amores así que siguen viendo chau me what's been going me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De 15 minutos Nomás voy a estar Voy a estar recogiendo lo que está ahí en el suelo Y organizando así lo más rápido Que se pueda Y así mis amores Ya les enseño cuando ya esté ya la La sala como está ¡Gracias! 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 Así quedó la casa rápida La cosa en su lugar Esa limpieza que hice rápido mis amores Espero que le haya gustado Así quedó la salita Y así Espero que le haya gustado todo Este video Mi Dios los bendiga Sigan así Acompáñenme hasta el final de este video ¡Adiós! ¡Bendiciones!